¿Y lo estás acusando de quemar la casa, de verdad? De intento de quemar la casa. Hay que no enfrente. O sea, le quiero cambiar de la galería, no sé qué onda. Nada más pues hay ni frente ni suelto. Yo tampoco eso entonces. ¿Pero cuál es la situación actual con su hijo? El muchacho tiene un problema pintado. Él tiene sus papeles y todo. Lo que queremos es que nosotros sabemos que lo que hizo es fumar. Él hizo un cabal, pero no había hecho eso. Él hizo eso y esperó a la gente, la policía y los familiares ahí mismo en el cliente. Ellos salieron a juzgar. Si hubiera estado un cabalero en Madrid, él una vez se va a juzgar, eso se empanta. Él habló con ustedes y le dijo, ¿por qué lo hizo? Él es el que dijo que no había hecho nada y que no había hecho nada. Entonces dígame algo, ¿de quién es la casa? ¿La qué? Sí. La casa es de la mamá del doctor Torino. ¿Pero él frecuente sacaba sal? Él cruzaba porque tenía un amor con una muchachita y quedó frustrado. ¿Quién se llama su hijo? Daniel Lucero. ¿Cuántos años tiene? 22. Entonces, ¿qué le pide usted a las autoridades? Él me ayuda a ver si no porque yo no me entiendo a mi hijo y después se me pasa ese caso. Yo le voy a ir a Santiago para los míos médicos. Hoy, está con un doctor que está disponible para hoy. Él me ayuda a ver si no se puede usar una clínica para tener su medicamento. Quiero que no ayuden con esta situación, porque era muy chiquita, donde nací, me convocionó como cuatro veces, y de eso, le quería venir, pero es otro problema. ¿Lo hizo sin querer entonces? ¿Cómo usted hizo? Él se le metió cosas así de un pronto a él, y le dice que no es él, lo que conocemos al mismo, lo que le tocó. ¿Ustedes tienen que certificar que él padece de los problemas? Sí, tenemos este papel, que es el artista especial, y también tenemos el papel de la doctora que lo atendía, y todo eso. ¿Eso son los documentos, o no? Sí, esos son los documentos. ¿Entonces de qué él padece? ¿Qué le piden que no Sehr desadanas a ustedes? Cuentar la soberanía. ¿Qué les piden que constantes a la seguridad de ustedes? Que no ayuden con esto, lo que es lo que necesita ayuda, porque es lo que necesita ayuda. Gracias por ver el video.